Con una jovencita de 16 años, ella asegura que está embarazada, pero no está embarazada de un caballero. ¿Esto es lo que circula? Ella está embarazada de un espíritu. O sea... A ver, no me entiendo. Yo sé que nuestro señor pues llegó por la obra del Espíritu Santo, pero no creo que se repita la historia en esta ocasión. Ella dice, asegura porque se le nota en la panza, se le ve que está preñada, pues como decimos nosotros, y ella asegura que sí está embarazada, pero que es de un espíritu. Ella ha dicho con estas palabras textuales, yo no he probado hombre. De repente dejé de menstruar y mi mamá me llevó al centro de salud, a chequeo y salí embarazada. Pero ella asegura que es señorita, o sea que es virgen todavía. ¿Y está embarazada? Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara preñada, aseguró la joven originaria de San Esteban Olancho. ¿Qué creemos? Pues, yo digo que es algo falso. Es algo falso. O sea, en la historia de la Biblia, el único caso... Correcto, el de nuestro señor Jesucristo, claro. Es el de Jesús. Y es una historia... Pero ella no lo dice asegurando que fuera algo bueno, sino que ella dice, me hicieron mal. Me hicieron mal. Correcto, que le hicieron mal para que ella quedara embarazada. Y yo digo, pues, habrá que... De repente dejó de menstruar y la mamá la llevó al centro de salud, donde la prueba de embarazo le salió positiva. Pero, ¿y es a panza? Pero un ginecólogo puede revisarla, pues, y saber si ha tenido relaciones o no. Sí, para... Fácilmente, para salir de las dudas... Salir de dudas. Bueno, nosotros no somos quién para poner en duda lo que la muchacha dice. Pero, ya que ella lo ha hecho público y se ha manejado a través de redes sociales y nos han hecho llegar la noticia, porque ella menciona que sí, está embarazada, pero que es de un espíritu maligno. Ha probado hombre, como dice ella, porque ella asegura. Yo no he probado hombre, dijo ella. De repente dejé de menstruar. Entonces, para salir de dudas, si ella no quiere decir qué fue lo que realmente pasó, suponiendo que fuera mentira, pues, un ginecólogo te puede decir si ella, en efecto, no ha probado hombre o si ya probó. Ahora te puedo decir, ¿quiénes somos para juzgar? Nadie. Nosotros no somos nadie. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Sofía. ¿Sofía? Sí. ¿Qué quiere opinar, Sofía? La escuchamos. Pues, lo que yo quiero opinar que, bueno, la cipota dice que está embarazada, pero dice que no ha probado hombre. Y es raro que tal vez una muchacha salga embarazada de la nada. No creo que haya sido que haya de ser de espíritu, lo que pienso yo. Que de seguro fue que tuvo una relación con un hombre y tal vez por miedo, tal vez a la mamá, tal vez inventó eso, tal vez. No puede decir de quién es el niño, puede ser. Bueno, amiga, muchas gracias. Buenas. Le escuchamos, caballero. Sí, a ella exactamente le hicieron brujería. ¿Usted cree que sea algún tipo de brujería? Sí, a ella fue lo que le pasó, que le metieron una paloma. Esa gente no es seria. Bueno, le hicieron brujería, dice el amigo. Gracias, oye, por su comunicación. Vamos a seguir con más noticias. Y nuestro mensaje ya en serio para la mamá de esta joven, que la apoye, que no la deje sola. No sabemos las circunstancias en las que ellas se encuentran, pero no la deje sola.